MADE THE FORCE es MADE THE FORCE entonces es un juego de palabras con MADE THE FORCE BE WITH YOU es una fecha que no fue oficialmente dada como el día internacional de Star Wars por Lucasfilms o por Disney que son los dueños de Star Wars sino más bien por los fans la primera celebración de MADE THE FORCE como el día internacional de Star Wars vino en 2011 cuando un grupo de fans se reunió en Toronto, Ontario, Canadá para realizar una celebración de todo lo que tenía que ver con Star Wars con un concurso de trivia un concurso de disfraces con celebridades como los jurados, con la proyección de las mejores películas que hacían honor a Star Wars en pantalla desde esa época se ha venido repitiendo siempre en mayo 4 y desde hace unos cuantos años Disney tomó la fecha también y ha hecho eventos especiales que tienen que ver con Star Wars en sus parques temáticos entonces aquí lo tienen esa es la razón, MADE THE FORCE es el día internacional de Star Wars, así que como todo un gran fan de Star Wars le celebraría a cualquiera de ustedes, MADE THE FORCE be with you hasta luego